Hola, bienvenidos al canal, veo que os habéis decantado por hacer una receta fácil, sencilla y rica Si, los salos de cebolla son todo eso Así que toma nota que es muy fácil y rapidísimo de hacer Y los ingredientes son Una cebolla mediana 200 gramos de harina común o una taza 200 gramos de pan rallado o una taza 100 mililitros de leche o media taza Aceite suficiente para freír, este es de girasol Una cucharadita de pimienta negra Un huevo Dos cucharadas de pimentón Una cucharadita de levadura tipo royal Y sal Para empezar la receta debemos cortar nuestra cebolla Esta la cortaremos en círculos aproximadamente de un centímetro de grosor Y las separaremos Deberás utilizar solo los aros grandes y medios Los más pequeños puedes guardarlos para otra receta en la que incluyas la cebolla El siguiente paso será combinar la harina, la levadura en polvo, la sal y el pimiento rojo dulce Revolvemos bien y pasamos los aros de cebolla por esta mezcla Asegurándote de que la sacudimos un poquito para quitar el exceso de harina Y en un bol batiremos el huevo Añadiremos la leche, la pimienta y la harina que nos sobró Batiremos bien hasta que esté todo totalmente integrado y no haya grumos Seguidamente pasaremos los aros por esta mezcla Y escurrimos bien el exceso Los pasamos por pan molido y reservamos Y en una sartén pondremos suficiente aceite de semillas para freír Cuando lo tengamos a temperatura media alta pondremos los aros de cebolla ¡Papá! una vez estén dorados y listos escurriremos el exceso de aceite con unas toallitas de cocina o papel absorbente espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica no olvidéis si todavía no lo habéis hecho suscribiros al canal pues cada sábado tienes vídeo receta nueva y seguro que te gusta tanto o más que esta y solo nos queda disfrutar con el aderezo preferido un besito y hasta la próxima chao